En la playa sola bajo estrellas de coral Ella baila con un hombre, un lobo singular Hoguera chispeante, sus ojos brillan más El aúlla dulce al viento, luz de lunes, su paz Bajo la luna llena, bailan sin cesar Noche de verano, momentos sin final Ella ríe suave mientras giran sin parar Las olas son sus notas, melodía del mar Le susurra al oído, secretos del lugar Historias de un pasado, corazones a sanar Bajo la luna llena, bailan sin cesar Noche de verano, momentos sin final Ella ríe suave mientras giran sin parar Las olas son sus notas, melodía del mar Le susurra al oído, secretos del lugar Historias de un pasado, corazones a sanar Bajo la luna llena, bailan sin cesar Noche de verano, momentos sin final Bajo la luna llena, bailan sin cesar Noche de verano, momentos sin final Oh, 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 oh Momento sin final Oh, 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 oh Gracias por ver el video.